¿Qué cosas Dios me pidió y no se las di? ¿Qué cosas Dios quiso hacer con mi vida y yo le puse obstáculos? ¿Qué cosas ha querido hacer con mi vida y yo siempre me negué a estar con Él? Bien, pidamos entonces a Dios y reflexionemos sobre esa falta de amor, por esa falta de entrega que nosotros tenemos, aún sabiendo que Dios lo ha dado todo por nosotros. Vamos a contemplar en el Santo Evangelio según San Lucas, 18 al 29, un encuentro, un encuentro de un hombre, de un hombre como nosotros, con ataduras, con preocupaciones y que ciertamente quiso ver y encontrar con Dios aquellas cosas que él no encontraba en el mundo. San Lucas, capítulo 18, 18, 29 al 10. Son importantes para ustedes y son importantes también para mí y son importantes para el Obispo. ¿Saben por qué? El Obispo manda al Sacerdote a una comunidad y el Sacerdote confía la ejecución del trabajo en algunos hermanos. Si esos hermanos espiritualmente no crecen, entonces el fruto del trabajo no se da. El Sacerdote se siente preocupado y esa preocupación también se le pasa después al Obispo. Si, por el contrario, los hermanos en los que confía el Sacerdote, el Párroco, son hermanos que van creciendo espiritualmente, si van creciendo espiritualmente van produciendo el fruto. Si se ve el fruto, el Sacerdote está tranquilo y contento y si se ve el fruto, el Obispo también está tranquilo y contento. Es una cadenita. Ahora, yo como Sacerdote, y lo decía perfectamente Edgardo, necesito alimentarme espiritualmente. Por eso nosotros como Sacerdotes tenemos nuestros ejercicios espirituales, tenemos nuestros retiros y cada uno su oración personal. La espiritualidad del Sacerdote se ve en su modo de celebrar la Eucaristía, en su modo de confesar, en su modo de atender la comunidad. Si el Sacerdote no tiene espiritualidad, celebra la Eucaristía la carrera, confiesa regañando a la gente y nunca está presente en nada de las actividades de la parroquia. El Sacerdote necesita alimentarse espiritualmente. Lo mismo el Obispo, pero también ustedes. Tanto los jefes del sector, que son los principales en quienes yo confío. Hoy, en este año, Nelson Cruz del sector 1, Juanita de Hernández del sector 2, Manuel Rodas del sector 3, Maura del sector 4, Pedro Fernández del sector 5, la hermana del sector 6, Gladys, del sector 7, René, del sector 8, la hermana Rubia, ya no es la hermana Rubia, es la hermana Leonor, y del sector 9, la hermana Maribel. Son los jefes del sector en quienes yo, como párroco, me apoyo. Y ellos en quienes se apoyan. En cada coordinador de pequeña comunidad. Por eso, para mí es importante, que en estas jornadas espirituales, después no me interesa si se van a ir a bañar o no al polideportivo, los que puedan ir van a ir, los que no puedan no van a ir, pero en la mañana sí me interesa. Lo del enriquecimiento de ustedes, como coordinadores de pequeñas comunidades, como supervisores externos, como jefes de sector. Si ustedes se enfrían espiritualmente, al momento de la reunión de la pequeña comunidad, sus hermanos de la pequeña comunidad van a sentir que están fríos. Y ellos también se van a enfriar. Y van a comenzar a faltar. Y ustedes van a decir, hermano, ¿y por qué no va a la reunión? Sí, la otra semana voy a ir, pero no se da cuenta que usted, como coordinador, se está convirtiendo en la causa de que aquel hermano se haya enfriado. Lo mismo el jefe de sector. Si el jefe de sector se enfría, los coordinadores también se enfrían. Imagínense, en una reunión de consejo sectorial, están todos los coordinadores, todos los contactos de ministerios, están los supervisores externos, y no llegue el jefe de sector a la reunión de consejo sectorial. ¿Qué va a provocar? Enfriamiento. ¿Y por qué? Porque él está frío. Imagínense a nivel de parroquia. Si el párroco no está presente en las distintas actividades de la parroquia, se hacen las asambleas generales, por ejemplo, y el párroco no está. Si se hacen las asambleas sectoriales y piden una misa, y el párroco dice no. Si el párroco está frío, entonces todos los sectores se van a enfriar. Es una cadenita. Y cada eslabón de esta cadenita tiene que estar caliente, tiene que estar encendida. El obispo tiene que estar encendido, y nosotros lo vemos. Nuestro obispo pastoralmente está encendido. Tal vez él no logra entender cómo funciona la pastoral de una parroquia, pero sabe que es importante. Luego, yo sé que con la oración de ustedes, y también con mis medios de enriquecimiento espiritual, yo tengo que estar encendido. Tengo que estar ardiendo, ardiendo del deseo de trabajar por la obra de Dios. Gracias. Gracias.